Muy buenas noches, muchas gracias por estar de nuevo a cuenta aquí en Sexo con Roberta, este espacio donde tú y yo somos cómplices para hablar de sexualidad justo como nos es concedida al natural y por supuesto donde aprendemos, respondemos tus dudas, tus preguntas y crecemos juntos buscando cada vez acercarnos más al placer y a la sexualidad. Para mí Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual es un placer poder volver a coincidir contigo una vez más y acompañarnos en este profundo y largo camino de la sexualidad y por supuesto que siempre es también un placer estarte leyendo y estar a tanto de tus comentarios que nos haces favor de regalarnos en nuestra página en Facebook, búscanos como Sexo con Roberta ahí en Facebook, danos me gusta o sigue nuestra página y mándanos también por inbox o por correo electrónico a pregunta arroba robertamedina.com todas aquellas preguntas que te gustaría que pudiéramos solucionar en nuestro programa porque justo gracias a estas preguntas que tú nos haces es que decidimos los diferentes temas cada semana para poder acompañarte en conocer un poco más acerca de la sexualidad y que estas ideas, estos mitos y estas a veces historias que se pasan de generación tras generación poco a poco dejen de ser lo más importante en tu cabeza y te des la oportunidad de experimentar diferentes cosas. En este programa precisamente de lo que vamos a platicar son de todas esas dudas y preguntas que de repente surgen a tu cabeza cuando estás con la posibilidad o la inquietud o encontrando diferentes síntomas de si tendrías que ir con un ginecólogo o una ginecóloga y es que hay cosas que de repente nosotros pensamos que son normales o que son naturales y no nos damos a la tarea de cuestionar si eso realmente es normal, ¿no? Y habría que hablar un poquito acerca de estos términos de normales que no siempre son aplicables en cuestiones de la sexología. Sin embargo, cuando hablamos de cuestiones médicas, sí hay ciertos parámetros que se esperan respecto a cada una de estas situaciones. Hoy platicaremos de qué tanto es poco y qué tanto es mucho en cuestiones de ginecología porque bueno, de repente hay ciertas cosas que no hay la posibilidad de preguntarle a alguien que tenga este conocimiento formal y a veces le preguntamos qué a nuestra mamá, a nuestras amigas y pensamos que esa es la respuesta correcta y la que tendría que ser, ¿no? Entonces hoy para platicar acerca de todas estas dudas que por cierto agradezco mucho a las personas que nos siguen en Facebook porque cuando les pregunté, ¿no? ¿Qué preguntas tendría para su ginecóloga? La verdad es que es un placer poder leerles y recibir todas esas preguntas y bueno, todas esas porras y otros tantos comentarios que tenemos la oportunidad de estar compartiendo todos los días a través de Facebook. Entonces, búscanos como sexóloga de cabecera o también en la página de nuestro programa Sexo con Roberta que ahí podemos estar en comunicación. Y por supuesto para el programa de hoy me complace poder volver a recibir aquí en el estudio a una muy, muy buena amiga personal y por supuesto también de sexo con Roberta. Ella es la doctora Rosa María Meda y por supuesto que ella es ginecóloga y también con amplia formación en sexología y bueno, está aquí acompañándonos para responder todas estas preguntas. Muchas gracias por estar aquí en el estudio. Gracias por tu invitación. Y bueno, platicando de qué tanto es poco y qué tanto es mucho, estarás de acuerdo que frecuentemente nuestras preguntas las resuelven nuestras amigas, ¿no? Entonces así como de, bueno, como cuántos días es lo común de la menstruación, cuántas veces tienen relaciones sexuales a la semana, cuánto es la cantidad común para menstruar y todas estas preguntas que, pues bueno, surgen a la idea y regularmente son las amigas las que lo responden. Entonces, hoy que te tenemos aquí en el estudio queremos aprovechar esta ventaja para que nos platiques un poquito de qué tanto es poco y qué tanto es mucho. Y vamos empezando por lo más básico que, bueno, sabemos que el tema de la menstruación siempre es como un fantasma que mes a mes visita a muchas mujeres. ¿Cuántos son pocos y cuántos son muchos los días de una menstruación? Es variable en cada, en cada mujer es diferente. Las mujeres que ya han tenido una menstruación de tres a ocho días, de que inician su ciclo, sus periodos, su menarca se le llama, se puede considerar normal. ¿Cuándo es se considera como algo anormal? Cuando yo ya tengo un periodo menstrual de tres días por mucho tiempo y de repente duró ocho o diez días. Eso ya no es normal porque ya no es mi norma. Cada mujer somos diferentes. Puede haber mujeres que han menstruado ocho días, pero el sangrado es leve, es poquito y no hay ningún problema. Y así ha sido toda su vida y no hay ningún problema. De repente hay mujeres que se espantan porque en un ciclo sangran dos días. Tampoco hay problema. La cuestión ahí es que busquen que no vaya a haber un embarazo. Porque a veces el que disminuya los días o la cantidad de sangrado tiene que ver con un embarazo. Y hay que estar muy al pendiente. Si de repente tu ciclo regularmente es cuatro o cinco días y de repente nomás manchaste un día o día y medio y solamente manchado, hay que descartar un embarazo. Entonces, que finalmente la norma es lo que aplica para cada persona individualmente. Y bueno, sé que me voy a salir un poquito del tema, pero aprovechando que ya lo mencionaste, es, ¿es cierto esta historia de mujeres que dicen que estuvieron teniendo su menstruación y que por eso no se dan cuenta que estaban embarazadas? ¿Es posible, básicamente la pregunta sería, ¿es posible estar menstruando con cierta periodicidad durante el embarazo? Sí, es posible. Sí, es posible. De hecho, uno de mis maestros en la formación ginecológica, su esposa, todos sus embarazos así los vivió. Y él se la pasó investigando, investigando qué tenía que ver. No había placenta previa, no había, simplemente cada mes como un reconocimiento menstrual y era, es poco el sangrado. Obviamente un sangrado abundante no puede darse en un embarazo, ¿sí? Porque ya estaríamos hablando de una amenaza de aborto, un aborto en evolución, estaríamos hablando de una placenta previa, de otras cuestiones. Pero sí hay mujeres que durante el embarazo manchan en lo que sería su periodo menstrual. No hay ninguna explicación, pero sí ocurre. Otra pregunta respecto a la menstruación. Esa es para mí pregunta básica cada vez que platicamos con algún ginecólogo. ¿Cuál es el primer día de la menstruación? ¿El día que se mancha o el día que es el sangrado abundante? El día que se mancha. El día que empieza, tu primer día de manchado, que ya empiezas, que se ve como sangre oscura, es cuando se está depletando inicialmente el endometrio. Eso se considera como el primer día de la menstruación. Y entonces tengo que empezar a contar a partir de ese día. De ese día es el primer día de tu ciclo menstrual y de tu menstruación. ¿Cuánto es mucho y cuánto es poco cuando hablamos acerca de cantidad de menstruación? O sea, ¿cuántas toallas al día? ¿Cuántas veces me tengo que cambiar? En cada mujer es variable. O sea, yo puedo decir que mi menstruación sea mínima, pero estoy sangrando 10 días, 15 días, cuando yo sangraba 5 días o 4 días. La cantidad, a veces el primer día o el segundo día de la menstruación, el sangrado se intensifica un poco más. Y ahí puede ser hasta 6, 5 toallas al día. Cuando tu sangrado es que tu toalla está muy llena y que tienes coágulos, ahí hay que pensar que pudiera haber un problema de fondo, ¿no? Como miomatosis, como algún problema hormonal que pudieran tener. Entonces, sí hay que estar vigilando. Pero específicamente lo que yo quiero que les quede así, pero bien clarito, que si mi ciclo menstrual se presentaba de una determinada manera y para el siguiente ciclo ya no es lo mismo. Por ejemplo, si yo me cambiaba 5 veces en el día y para los siguientes meses empiezo a tenerme que cambiar hasta 8 o 10 veces y me salen coágulos, entonces eso ya tiene que estudiarse. Y si quisiera agregar algo, es cada cuando hay que cambiarse la toalla, no más de 4 horas, ¿cierto? Cierto, porque te puede dar una dermatitis, te puedes incluso lo que le llaman rosadura, que es una dermatitis por la toalla. Incluso puedes empezar a oler mal. Acuérdense que es sangre y la sangre tiene un olor especial y si duras más tiempo, pues más favorece infecciones. También los tampones. Los tampones se tienen que estar cambiando más frecuentemente, ¿sí? Y creo que también es importante reconocer lo siguiente, cuando encuentras un cambio y que no haya una razón con la que la puedas explicar, porque no sé si haya algún medicamento más, pero bueno, ahora que estoy bajo esa ingesta de anticoagulantes, por supuesto que hay un cambio muy significativo en la cantidad, ¿no? Entonces, ¿hay otros medicamentos aparte de estos? Por ejemplo, el uso de aspirina, que es muy común, que para el dolor de cabeza hay mujeres que la utilizan, ay, es que me duele la cabeza, me voy a tomar una aspirina. Eso aumenta el sangrado, porque también es un anticoagulante, ¿no? El uso de anticoagulantes per se te ocasiona. A veces lo que te puede aumentar un poquito el sangrado también son los antiinflamatorios. Te quitan el dolor, pero te aumentan un poquito el sangrado. Eso también puede pasar. Y las pastillas anticonceptivas se lo pueden llegar a disminuir. Regresamos después de esta pausa comercial con más Cuánto es poco y Cuánto es mucho. Ya volvemos. Y estamos platicando un poquito acerca de Cuánto es poco y Cuánto es mucho. Ya hablamos un poquito acerca de la menstruación. ¿Qué hay? Y creo que esa es una pregunta súper frecuente. ¿Cuánto es mucho y cuánto es poco respecto a la frecuencia erótica en las mujeres? Ahí tiene que ver también cada mujer. O sea, no puedes decir que es mucho ni tampoco puedes decir que es poco. Cada persona tiene su forma de vivir su sexualidad diferente. Aquí no hay normas, y tú lo sabes, en la sexualidad, en el aspecto del tener relaciones sexuales, que no nada más tienen que ver con el coito, sino encuentros eróticos, masturbación, tocamientos, apapachos. O sea, todo eso, bueno, pues, ¿qué tanto es lo que para ti está bien? Eso está bien. Bien, obviamente, si la frecuencia de tu relación, la disminución o el aumento de la frecuencia te ocasiona molestia con tu pareja o te molesta a ti, pues, entonces, ahí ya no es normal. ¿Estás de acuerdo, no? Si ya mi pareja se está quejando porque yo ya no quiero tener más que una vez al mes, bueno, pues, entonces, ya no es normal porque ya me está generando un conflicto con mi pareja. O sea, puede ser que yo lo viva muy tranquila, que tenga relaciones una vez al mes y eso me sea suficiente, ¿no? Pero para mi pareja no. Y hablando de relaciones, ¿qué tanto es poco y qué tanto es mucho en las mujeres para tardarse para llegar al orgasmo? Esta es otra pregunta también básica. Pues, sí, pero ahí tiene que ver qué tanto es poco y qué tanto es mucho depende de mí, ¿no? Si yo, generalmente, y es que tiene que ver muchas cosas, tiene que ver la condición, el ambiente, la actitud que estoy tomando en el momento de que estoy, el encuentro amoroso, con quién lo estoy haciendo, ¿sí? Puede ser que haya una persona que en cuanto la vea me haga que me venga, ¿no? Si es la primera vez. Si es la primera vez. Es, exactamente, sí. O sea, tiene que ver muchas cosas, ¿sí? Hay veces que tiene que ver esta cuestión que estábamos hablando hace rato, de que estoy pensando en 20 mil cosas y no estoy en el momento, en el aquí, en el ahora, realizando mi encuentro erótico con mi pareja o conmigo misma, si me estoy autorotizando y no alcanzo a tener un orgasmo, o me siento que me tardo o estoy y ya hasta me enfado, pero tiene que ver con qué estoy pensando en ese momento. Si estoy en el momento, si estoy en el aquí, en el ahora, disfrutándome de mi autoerotización, autoerotismo o estoy con mi pareja, bueno, pues va a ser más rápido uno y otro y otro, puedo tener múltiples orgasmos, pero tiene que ver en dónde estoy en ese momento. Hablando un poquito acerca, y es que eso se me había pasado respecto a la menstruación, ¿qué hay del periodo del síndrome premenstrual? ¿Todas las mujeres? ¿Cuántos son los días esperados? También es variable en cada mujer, sí hay cambios. Cuando hay hipoestrogenismo, acordémonos que también hay un fenómeno en el cual hay extravasación de líquidos y eso ocasiona edema cerebral y puedes tener edema de tus manos, de la cara, de tus pies, del estómago, y eso es incómodo. Eso puede ser dos días antes, tres días antes, pero también hay muchas mujeres que se aprovechan de eso para no estar con su pareja o para de por sí ya traer una situación de conflicto, de relación o familiar y ese momento así como que les es muy propicio para magnificar las situaciones, ¿no? Y que no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con una bronca que yo traigo de tiempo atrás. Fíjate que yo te voy a decir una cosa y bueno, ustedes saben que aquí siempre es momento de balcón, ¿verdad? Entonces, yo la verdad, había una parte donde yo creía firmemente que mucho tenía que ver con una construcción social, ¿no? O sea, bueno, estos son mis días y yo me permito portarme como una perfecta latosa y lo voy a hacer, ¿no? Pero últimamente me he topado con que en verdad hay momentos que las hormonas se posesionan de ti. Sí, el otro día estaba yo estudiando, preparando una plática que fui a dar a los terapeutas sexuales aquí en California, en Estados Unidos. Estaba preparando una plática, busco música en internet de música para concentración, ¿no? Y sale pura música de piano, pues no me ves ahí llorando. O sea, pero es que la música me conmovió profundamente y de repente dije yo, realmente las hormonas me están trastornando. O sea, hay momentos en que las hormonas sí pueden hacer que llegues a momentos muy fuertes de tristeza y momentos muy fuertes de, ¡ay, me entra la calentura y quiero coger en este momento! Esto le pasa a toda la gente, nada más me estoy volviendo loca. La segunda parte no la puedes responder. No, no te la puedo responder. Puede ser, puede ser que en ese momento andas en una situación así hormonalmente inestable y que de repente quieras ahorcar a medio mundo o no estés de ganas de que te hablen o que hay impertinencias o te pones lávil, emocional. Pero eso también puede pasar en otros momentos de tu periodo. No justamente tiene que todo ser relacionado con la menstruación. Pero está padre, está padre echarle la culpa a las hormonas, la verdad. Oye, ¿qué hay de esta parte donde a mí me llama mucho la atención que hay mujeres que, como lo decías tú, días antes con esta parte de la inflamación no quieren tener sexo y hay otras que días antes están súper calientes o incluso durante la menstruación quieren coger más? Claro, a mí me fue muy curioso. Una vez me fueron a visitar una mamá y su hija y la mamá venía con la certeza de que el que su hija tuviera relaciones sexuales cuando estaba menstruando era malo y venía que yo le dijera que era malo que tuviera relaciones. Y me dice la muchacha, no me puede decir usted que es malo que yo tenga relaciones cuando estoy menstruando porque desde que lo hago nunca más he tenido cólicos. Soy la mujer más feliz, tengo orgasmos maravillosos. ¿Eso es malo? No, eso es maravilloso. Le digo, si para ti te sienta perfecto, hazlo. Y ya la señora, ¿pero por qué si usted es doctora le dice eso? Porque no tiene nada de malo, le digo. Tiene que ver obviamente con que tengas más higiene, con que te haces, con que la pareja sea así, pero si a él le gusta y ella también y lo disfrutan, adelante. No tiene nada que ver. Y fíjate que yo no sé si es una parte de su gestión que dicen que se te quitan los cólicos, pero funciona. Entonces, bueno, aquí la historia finalmente en Sexo con Roberto es dejártelo de tarea, que al menos una vez lo pruebes. O sea, al menos una vez hay que hacerlo en la vida. Y así dices tú, no, no me gustó, pues no lo vuelvas a hacer. Pero bueno, para eso están los moteles. No te preocupes por tener que limpiar tú. Veo un motel, pon una toalla, pruébalo. Y si de plano dices tú, no pude con él, pero a lo mejor te encuentras que, bueno, hay una parte bastante sanadora en ese sentido. Y otra cosa que también se quejan las mujeres, ¿qué hay de esto del granito que me avisa que ya va a venir mi periodo menstrual? Sí, sí, pasa. O sea, cuando la cuestión hormonal sí te altera la cuestión de la piel y sí te pueden salir granitos. Hay personas que se pone más grasosita su piel. O sea, sí tiene que ver y sí te avisa. Pues es una cuestión hormonal. ¿Qué pasa cuando estamos ingiriendo hormonas exógenas? En la menopausia muchas mujeres se quejan de que le salen granos. Sí, y si estas hormonas contienen testosterona, pues más van a salir, ¿no? Ya está bellito, les va a salir. Ya está bellito, exactamente. Entonces hay que tener cuidado que tomamos. Y claro que también nosotros producimos testosterona. Y claro que también se altera nuestro ciclo menstrual. Entonces, sí. Y hablando de estas alteraciones, ¿qué tanto es que de repente puedas no menstruar? Al menos alguna vez durante el año. ¿Puede ser algo...? Sí, es algo normal y algo esperado. En un ciclo de una mujer, así como puede haber un periodo muy corto que menstrues a los 16 días, puede ser que sea tan largo que dures dos meses sin menstruar, se puede presentar y es normal. Tienen que ver muchas cuestiones. Tiene que ver tu situación de estrés, si estás en estrés o no. Tiene que ver el tipo de alimentación, si estás bajando de peso repentinamente, si estás aumentando de peso repentinamente. Todo eso te puede alterar tu ciclo menstrual. Y una más. ¿Cuál es el olor normal? El olor normal tiene que ver con lo que tú hueles. Cuando tú generalmente tienes cierto humor, obviamente aseada, ¿no? Porque si le ponemos el olor después de 10 días de no bañarte, está cañón, ¿no? ¿Estás de acuerdo? No, un día muy caluroso y que traías pantalón de... De licra. De licra y calzoncitos así también de licra. Sí, pero tiene que ver... Si tú tienes tu higiene regular, ¿sí? Obviamente el olor tiene que ver con tu humor, ¿sí? Si ya mi olor está alterado, yo lo noto diferente. Que huele a pescado, que huele a popó, que huele... Porque si huele, cuando hay ciertas infecciones, obviamente el desecho cambia totalmente. Tanto las características, el color, la consistencia, como el aroma. O sea, ¿llega a haber desecho vaginal que huele a popó? Claro. Si tu infección es por E. coli, va a oler a popó. ¡Guau! ¿Qué tanto es poco y qué tanto es mucho, antes de irnos al corte comercial, rápidamente respecto a los desechos? El desecho tiene que ser... Las características son como babanen de nopal en cierta etapa y deben de ser transparentes. Después de la ovulación, pierde la filancia y se vuelve como más espesito, pero no deja de ser transparente, como un cristal opalescente, medio sucio. Cuando ya cambia las características de ese desecho, ya no es normal que sea amarillo, que sea blanco como la leche, que sea verdoso, que esté cafezoso oscuro que huela mal, ya no es normal. La cantidad depende de cada mujer. Y eso nada más es durante el periodo de la ovulación y poquito después. O sea, no son todos los días, ¿no? Todos los días produces moco. Todos los días produces moco. Cuando se vuelve más abundante, es previo a la ovulación. Pero todo el periodo menstrual... Entonces dependerá de la mujer si lo puede percibir todos los días o si nada más esos días. Exactamente. Regresamos con más aquí, en Sexo con Roberta, donde siempre aprendemos un poco. Ya volvemos. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias! ¡Gracias!